Hola, hola matemáticos. Otra vez la profesora Puerta aquí con sus lecciones de matemáticas. Espero que todos estén bien en casita y que estén gozando de su familia. Bueno, hoy, como siempre, vamos a necesitar papel, tapis, pizarras, cubitos. Bueno, pero para el ejercicio de ahora solamente vamos a necesitar los deditos. Solamente los deditos. ¿Preparados? Ten pausa aquí para buscar su resto de material para continuar con nuestra lección de matemáticas del día de hoy. ¿Bien? Ok. Les voy a mostrar ahora. Seguimos todavía trabajando con los marcos de 10. Pero ustedes van a ver acá cuántos puntos tiene este marco. ¿Cuántos puntos hay en este marco? ¿Cuántos puntos hay en este marco? ¿Cuántos puntos hay en este marco? ¿Alguien dijo 7? ¿Sí? Muéstrenme en sus deditos con 5 y 2. Otra vez. 5 y 2. 5 y 2 son 7. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. 7 puntos. Vamos a contarlos otra vez acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Muy bien, Lipa Academy. Ahora tenemos que resolver algo. ¿Cuántos? Póngase en el oído. Ponga bien en el oído. ¿Cuántos puntos más necesitamos para hacer 10? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuántos puntos más necesitamos para hacer 10? Corro matemático. Pensemos. ¿Tienen la respuesta? ¿Sí? ¿Cuántos? Oh, dijeron. ¡Tres! ¿Dijeron tres? Muy bien, Lipa Academy. Vamos a chequear si es verdad. Voy a hacerlos con otro color diferente. A ver si son tres. Uno, dos, tres. Muy bien. Siete que teníamos de antes. Tres más tres. ¿Cómo se vería eso en una ecuación matemática, mis cuerdas? Muy bien. Vamos a poner nuestros números. ¿Se acuerdan cuántos números teníamos primero? Siete. Muy bien. Siete. Siete. Más. ¿Cuántos teníamos acá? ¿Cuántos pusimos nuevos? Jogos. Tres. Muy bien. Siete. Más. Tres. Igual. A. ¿Los contamos todos otra vez? Vamos a ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Encontramos el número misterioso para hacer diez. Entonces, el resultado es diez. Vamos a volverlo a repetir. Siete. Más. Tres. Igual. A diez. Puntos. Volvemos atrás. Siete. Más. Tres. Igual. A diez. Muy bien. Siete. Más. Tres. Igual. A diez. Perfecto, Riva Academy. Muy bien. Ahora, vamos a estar listos para nuestro problema matemático. Y nuestro problema matemático se trata hoy de unos ratoncitos que tenían mucha hambre, mucha hambre, mucha hambre. ¿Ok? Para este problema vamos a necesitar papel y lápiz, pizarrita o marcador o cubos para contar. Lo que sea más fácil para ti. ¿Listo? Presiona pausa para que puedas ir por tus materiales y volver aquí conmigo. ¿Vale? Aquí te espero. Muy bien. Ahora, vamos a ver de qué se trata este problema. Dijimos que eran de ratoncitos, ratones. Bueno, voy a leerlo. Muchos oídos, mucha atención. Bien. Habían dos ratoncitos hambrientos que se encontraron diez quesos frescos. A mí me encanta el queso. Sobre una mesa. Los ratones tenían tanta, tanta hambre que cada uno se llevó un queso. La pregunta es, ¿cuántos quesos quedaron sobre la mesa? ¿Cuántos quesos quedaron? Está complicado. Está muy fácil. Bueno. Vamos primero a pensarlo. Ustedes en su casita, con sus propias palabritas, ¿qué es lo que está pasando en este problema? ¿Listo? Cuando yo diga pausa, pon pausa y pensemos. Pausa. Bien. Volvimos a nuestro problema. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? A ver. ¿Cuántos quesos había encima de la mesa? Esa es la de nuestra primera información. ¿Cuántos quesos? Diez. Muy bien, diez. Entonces, vamos a poner diez quesos. Vamos a dibujar diez quesos en su papel o en su pizarra o con cubitos. ¿Vale? Muy bien, ¿me ayudan? Listo. Aquí tengo mis quesos. ¿Ok? Vamos a ponerlos aquí. ¿Os pueden ver? A ver, ya se los muestro. Miren los quesos. ¿Listo? No, ok. Dos. Ay, se cayó. Dos. Diez. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Ocho. Nueve. Y uno que se me cayó. Diez. Tenemos nuestros diez quesos acá. ¿Bien? ¿Y estaban en dónde? En una mesa Ok, vamos a hacer nuestra mesa Esta es nuestra mesa Ok, nuestra mesa estaba acá Estaban los 10 quesos ahí sobre la mesa ¿Quiénes llegaron? ¿Cuántos ratones? Dos, gracias, dos ratones Muy bien, aquí los tengo, a los picaros ratones Un ratón Y otro ratón Y cada uno se llevó ¿Cuántos quesos? Bien, se llevaron dos quesos Ok, vamos entonces a Tachar Los quesos que ellos se llevaron Y lo vamos a tachar así Ya no hay esos quesos Ahora vamos a contar Cuántos quesos quedaron sobre la mesa ¿Listos? ¿Contamos? Muy bien Ustedes Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho 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 quesos Quedaron sobre la mesa Ocho quesos quedaron sobre la mesa Ya se me quería ir Ocho quesos quedaron sobre la mesa Podemos volver a contar Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Muy bien Ocho quesos quedaron sobre la mesa Vamos a ver ya esto en una ecuación matemática Bien Teníamos Diez Quesos Y ellos se llevaron Uno Y dos So tenemos que Quitar ¿Verdad? Diez Menos dos que tachamos Igual a Ocho Ese es nuestro número matemático Esa es nuestra respuesta Ese es nuestro número misterioso Ocho Quedaron Ocho quesos Sobre la mesa Bien ¿Tienen la misma respuesta en su pizarra? Sí Diez Menos dos Igual a Ocho quesos Que quedaron Sobre la mesa Bien Ok Vamos a resolverlo ahora De una manera diferente ¿Verdad? ¿Cuál es la información otra vez? El primer número que nos dieron fue Diez quesos ¿Cierto que sí? Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Sabíamos que habían Diez quesos ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces ahora Supimos que estos ratoncitos hambrientos se comieron Dos Así que le vamos a quitar Dos Y nos vamos a devolver Contando Estamos en diez Vamos a devolvernos Nueve Uno Y vamos a devolvernos Dos Ocho Nos devolvimos dos Porque ya sabíamos que habían diez ¿Verdad? Y nos devolvimos porque estamos quitando números Entonces quitamos un número Y otro número Y nos da Lo mismo Ocho Esta es otra respuesta Otra manera de encontrar la respuesta Contando Y buscando la diferencia ¿Cómo se vería esto en nuestra ecuación matemática? Muy bien Tenemos lo mismo Diez Menos Dos Dos números que contamos hacia atrás Igual a Ocho ¿Bien? Diez Menos Dos Igual a Ocho Encontramos nuestro Número misterioso Otra vez Diez Quesos Menos dos Que se comieron los ratones Igual A ocho Quesos Que quedaron Sobre nuestra meta Bien Ya resolvimos Nuestro problema matemático Usando dos estrategias Contando Todos los quesos Y tachando O Contando hacia atrás Y quitándole El número Al número mayor Al número mayor ¿Ok? Haciendo una Resta Buscando la diferencia Muy bien Yo creo que ustedes están listos ahora Para seguir en casa Practicando Todas las estrategias Que han aprendido Para encontrar un número misterioso ¿Ok? Vamos a poner pausa Y vamos a ver De qué se trata la tarea de hoy ¿Listos? Muy bien Nos vemos Bien Para esta tarea de hoy Vamos a necesitar rayones También pueden utilizar Sus cubitos que se llevaron a la casa Los cubitos de Unifist Para hacer la tarea Esta tarea se llama Trenes de 10 y ecuaciones ¿Cómo se hace? Muy fácil Van a ser diferentes combinaciones Para hacer 10 Ahí en la hojita Le están diciendo Cómo hacerla ¿Cómo hacemos 10? Aquí por ejemplo dice 7 más 3 igual a 10 Coloreé 7 rojas Y quedaron 3 amarillas ¿Cómo podemos más hacer 10? Podemos hacer 10 De pronto haciendo 5 y 5 ¿Cómo más podemos hacer 10? Bueno, les voy a decir la tarea Porque ustedes son muy inteligentes Y ustedes pueden hacerla ¿Vale? Ok Hasta la próxima amiguitos matemáticos Me encantó estar contigo Con ustedes hoy Y pasar un día agradable Hagan su tarea Acuéstense temprano Y quieran mucho a sus papás Bye Hasta la vista